Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ismita El Solá y el señor Dinocchio, y a todos los televidentes. Muy bien, Oscar. A ver, empecemos un poco, vamos a ordenarnos para que la gente nos entienda también, porque es un tema un poco complejo. Los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal y la Universidad San Martín se unieron, ¿no es cierto?, para presentar una demanda por esta asamblea que se llevó a cabo en octubre del 2019, en donde se aprueban los estatutos, según ustedes, de manera ilegal, ¿no?, porque hubo una mala interpretación de los votos. Explíquenos un poco ese tema. Sí, efectivamente, esta demanda que presentan los tres clubes que se acaban de mencionar, efectivamente, lo que cuestionaban y pedían la nulidad de esto es porque no se llegaba al porcentaje establecido por el fórum, que era el 80%. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? Solo llegaron al 79.07%. ¿Por qué? Porque inclusive la resolución del TAS hace, dentro de sus 170 y tantos considerandos, establece en ese punto, en el punto 152 al 155, establece una disquisición entre que es asambleísta y que es ser miembro de la asamblea de bases. Ajá. Al final, leyendo el estatuto, ¿qué dicen los árbitros? Finalmente dicen, es lo mismo, no puedes confundir el miembro con asambleísta. Claro. Es lo mismo y no puedes hacer una distinción que eres el 80% de los asambleístas asistentes en esa sesión. No. Eres el 80% de los asambleístas que conforman la asamblea de bases. Por ende, la votación era un 80%, la cual no llegaron y solo llegaron al 79.07%. Perfecto. Es por eso, uno de esos considerandos, que falla en ese sentido el TAS. Ajá. Señor Romero, ¿cómo le va? Buenas noches. Bruno Ginocchio, gracias por tocarnos este tema tan complejo, tan delicado. Entonces, dejando... Sí. Se fue la comunicación. Buenas noches. Sí, creo que sí me está escuchando a ver el señor Romero de un tema que te decía bastante delicado, bastante complejo, donde va a ser sumamente importante conocer justamente y ya estamos con el señor Romero nuevamente, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. A ver, nos está escuchando. Dale, Bruno. Le decía, al fallar el TAS en contra de la Federación Peruana de Fútbol e impugnar los estatutos del año 2019, ¿significa que entran en vigencia lo del 2009 o lo del 1996? Déjeme entender lo del 1996. ¿Por qué? A ver. Porque los estatutos del año 2006, que fue durante la gestión del doctor Manuel Burga, esos estatutos, el Poder Judicial, la Corte Suprema, declaró la nulidad de la inscripción de esos estatutos ante registros públicos. ¿Cuándo? En julio del 2019. Entonces, esos estatutos también no serían aplicables. ¿Por qué? Pueden decir, sí, pero son válidos, fueron aprobados. Inclusive, su aprobación puede haber sido por la Asamblea de la Federación Peruana de Fútbol, pero tenía un requisito previo. ¿Cuál era antes de suscripción? El que sea reconocido mediante resolución por el IPD, lo cual no se cumplió. Es verdad. Por eso, el Poder Judicial anula el registro, la inscripción de este estatuto. Por ende, al que tendríamos que regresar es al estatuto de 1996, en el tiempo de la gestión del doctor Mefino. Muchas personas, cuando se dice eso, pero vamos a retroceder 25 años, claro, porque estamos retrocediendo a lo que debió ser en realidad y no se corrigió. ¿Qué debemos hacer en la gestión del doctor Burga? Si a mí me observan en registro público la inscripción de mi estatuto, esas observaciones yo tengo que subsanarlas. Exacto. Cierto, claro. ¿Cuál era la observación en ese momento? ¿Saben qué? El registrador me decía, presénteme usted, tráigame la resolución del IPD que aprueba esa modificación de estatutos. La cual no se hizo. Es por eso que cuando esto fue el Poder Judicial, el Poder Judicial falló a favor del Ministerio de Educación y entonces porque el IPD pertenece al Ministerio de Educación, es por eso que esa inscripción quedó nula. Por ende, lo válido y lo correcto sería que se llame en este momento o se aplique el Estatuto de 1996. Muy bien. A ver, ¿qué sucede con esta resolución del TAS? El presidente actual de la Federación Peruana de Fútbol ya no tiene legitimidad. ¿Qué tendría que hacer el señor Lozano? Ir a FIFA, una persona sensata, me imagino, tendría que ir a FIFA para que FIFA, poner su cargo a disposición para que FIFA nombre una comisión interventora que marque la hoja de ruta para hacer nuevos estatutos y luego convocar elecciones. ¿Ese es el siguiente paso? Sí, lo que habría que hacer es, a ver, la resolución del TAS es el obligatorio cumplimiento de una vez que ha sido notificada. ¿Es inapelable? ¿Es inapelable? Claro, la resolución es un laudo arbitral. Los laudos arbitrales pueden ser impugnados ante el Poder Judicial, correcto, pero ha debido previamente cualquier impugnación, previamente ha debido ser hecha a notar durante el proceso de arbitraje, al no haber ningún cuestionamiento al procedimiento de arbitraje o dentro del proceso de arbitraje, entonces no habría una causa por la cual se tendría que ir a impugnar ante el Poder Judicial de Suiza, correcto, no se podría. Entonces, correcto, ¿qué nos corresponde cumplirla, cumplir esta resolución del TAS? Usted lo acaba de decir, ¿qué le correspondería como presidente de cualquier asociación? Es decir, si tengo una resolución que me está corrigiendo y que el Estatuto no es válido, retrotraerme, como le dije, al año 96. Ah, entonces voy a aplicar el Estatuto del 96, pero si está desfasado. Pero lo que tengo es que convocar justamente para poder esos estatutos adecuarlos a los Estatutos FIFA, a lo que hoy día nos adecuaríamos, digamos, a septiembre del 2021. ¿Qué más tendría que hacer? Todos aquellos acuerdos, todas aquellas acciones, contratos que haya realizado, tengo que llevarlos a ratificación, ¿correcto? Porque todo no es malo, ¿correcto? No partamos de eso, sino que tengo que regularizar y llevarlos a ratificación. Entonces, eso es lo que tendría que hacer en ese momento. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo recomendable? Que FIFA decide la comisión de normalización para que puedan realizar todo este tema y se regularice, ¿no? En bien de la institución. Ajá. Considerando, señor Oscar Romero, que estos estatutos que se aprobaron en octubre de 2019 con esta resolución del TAS, ahora son nulos, ¿no es cierto? Considerando eso, la Asociación de Fútbol Profesional volvería, ¿no es cierto?, a estar en vigencia dentro del sistema del fútbol, ¿no es cierto?, del fútbol peruano. Entonces, ¿podría ser la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? ¿Esa comisión interventora, quizás, que nombre la FIFA para llevar a cabo una hoja de ruta y poder hacer unos nuevos estatutos y luego convocar elecciones? Correcto, nosotros sí, porque tenemos legítimo interés. Exacto. La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional es la que, digamos así, aglutina a todos los clubes hoy día, 18 clubes de primera profesional. Es un legítimo interés, no solo como asociación, sino de nuestros miembros. Entonces, creo que es importante, más allá del personalismo, vamos a decir así, no, se trata de instituciones. Nosotros tenemos que mejorar este tema de institucionalización de la Federación Peruana de Fútbol, tiene que empezar con el tema de poder cumplir las normas. Ojalá que esto se vea así. Y nosotros estamos, por supuesto, a tomar cualquier comisión que sea para bien de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, ¿ustedes lo van a solicitar a FIFA? Eso vamos a evaluarlo, ¿sí? ¿Cómo no? Pero vamos a evaluarlo con nuestros miembros también para poder hacer ese tema. Es correcto. Esto es para bien, vuelvo a decir, del fútbol peruano y de la institucionalización de la Federación Peruana de Fútbol. Señor Romero, ¿y qué va a ocurrir entonces con todas aquellas decisiones y acuerdos que se dieron a partir de esos nuevos estatutos del año 2019 hasta el día de hoy? Porque muchos clubes también se han visto afectados de diferentes maneras, en diferentes estilos, con las decisiones de la Federación Peruana de Fútbol a partir de esos estatutos de 2019 que no fueron correctamente desarrollados. Bien, ahí, como decía el señor Inocchio, hay que hacer un distinto. Hay que entrar a una ratificación de todo lo que se ha hecho. Todo lo bueno. Por ejemplo, por decir, claro, por decir de personal, el pago, el pago de planillas, hay que llevar a una ratificación porque el estatuto es el que faculta y da poderes, tanto al presidente como a los gerentes o a la parte administrativa financiera. Entonces, eso hay que ratificar. ¿Correcto? Lo que es correcto, lo que es normal. Lo que, no digo que es no correcto, sino lo que hay acuerdos que están ciertamente cuestionados o no, habría que revisarlos y ver cuál es el cuestionamiento y si se ratifican o no. Eso es lo que, ¿por qué? Porque acá, acuérdense que los clubes no representan a personas, son personas jurídicas, no personas naturales, que las cuales también se pueden ver implicados al momento de votar en algo que no era correcto o no estaba de acuerdo a la normatividad. Creo que esa parte hay que analizarla muy bien para ver qué actos y qué contratos y qué acciones se ratifican. A ver, otro punto importante. Con esta resolución ya llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, que los estatutos vigentes aprobados en octubre del 2019 son nulos, ¿no es cierto?, y estarían funcionando los estatutos anteriores. ¿Qué permiten a los clubes directamente negociar sus contratos, los derechos de televisión, con el consorcio? Diciendo esto, dicho esto, entonces, en este momento los clubes están facultados para negociar libremente los contratos por N años más, 20 años más. ¿Es así? Es correcto. A ver, al ser nulo el estatuto... A ver, primero empezamos con lo siguiente. Los derechos de televisión siempre han sido de la Federación Perón de Fútbol. Eso es correcto. No hay ningún problema. Lo que pasa, lo que señalaban que ahora los derechos de televisión lo iban a... lo reitera el estatuto que se ha hecho en un lado son de la Federación Perón de Fútbol. Es correcto. Pero hubo... se dejaba una libertad, una liberalidad a los clubes para que puedan negociar, contratar sus derechos de televisión. Si hoy en día usted me pregunta, ¿hoy hay un impedimento de hostilidad? Ninguno. ¿Que los clubes pueden, a través de una venda, generar nuevos contratos o generar nuevos plazos? Sí, es correcto. No se está, digamos, poniendo nada. Es más, teniendo en cuenta estos contratos también le generan un ingreso económico a la Federación, que es el 10% por derecho de televisión. Exacto. O sea, ahorita no hay nada que les prohíba poder contratar y establecer plazos mayores. Claro, porque incluso hubo una famosa licitación a lo largo de los últimos meses donde los clubes tenían contrato todavía por algunos años más, pero la Federación Perón de Fútbol ya estaba negociando y viendo cómo se iba a desarrollar para los años posteriores. Ahora con esta resolución todo cambia y el panorama va a ser totalmente distinto. Es correcto. Es más, el buen servicio que me pidió ha sido, y yo siempre lo he hecho así a los clubes, que así hay una licitación, hay un contrato, hay una cláusula de derecho de preferencia. Es verdad. Y que empareja muchas veces el consorcio, ¿no es cierto? El operador que ahí está. Entonces hay que tener cuidado ahí. Cuando uno firma el contrato, sabemos jurídicamente que el contrato es entre las partes y tenemos que cumplirlo. Un tercero, por más que tenga esos derechos reconocidos, no se puede meter al contrato porque no tiene nada que ver ahí. Los clubes tienen que cumplir con el operador que sea y con lo que se han comprometido a realizar su contraprestación. Porque creo que en esa parte no era tan fácil el poder hacer una licitación o llamar a un concurso correcto al operador se podía hacer. Que se cumpla, ese es otro tema, porque hay que los clubes tienen que contarnos que cumplir con el consorcio. Otro punto, ¿por qué hubo tanta molestia, tanto fastidio, tanto malestar por parte de la mayoría de clubes, ¿no? En realidad, con la aprobación de estos estatutos en octubre del 2019, se decía que eran demasiado presidencialistas. Pónganos un ejemplo. O sea, ¿todo lo decidía el presidente si consultar a nadie? Lo decidía el presidente. Se necesita porque el presidente con su junta directiva, ¿correcto? Los clubes no intervenían en nada. ¿Por qué incomodan estos temas? Porque creo que lo que se debe hacer en toda institución es transparentar. Siempre he dicho, no porque hay algo malo, sino que hay que poner el conocimiento de la asamblea. Siempre nosotros le hemos pedido al señor presidente de la Federación Perón de Fútbol que convoque a los presidentes, que convoque a todos los presidentes de todos los clubes que forman parte de la asamblea y que les comunique. ¿Y no hacía eso? No solo para llamarlos a aprobar o desaprobar, sino que les comunique, que les explique, que les dé documentación, que ellos voten, que voten, pueden votar a favor correcto, pero que estén convencidos de lo que están votando. No después señalen, no, a mí no me dijeron, a mí no me explicaron, yo no sabía. No, de una vez que uno ejerció su derecho a votar a favor, en contra o a abstenerse, lo fundamenta, porque la responsabilidad es esta cuando uno vota. Si uno vota a favor, correcto, no hay ningún problema, fundamentaría por qué vota a favor. Si vota en contra, lo mismo. Pero no puedo decir, ah, yo voté, pero no sabía. Eso no corresponde, eso nadie se lo va a creer. Entonces, hoy día queda una gran responsabilidad a los clubes de poder asumir el cambio en la institución que hoy día se llama Federación Perón de Fútbol. Eso es una responsabilidad muy grande. Esto que ha fallado el TAS es muy importante, es muy importante y hay que darse cuenta que hoy para adelante las decisiones que se tomen van a ser de responsabilidad. Y puede volver a caer en el TAS, por supuesto que sí. Si vuelvo a cometer los mismos errores o a incluir la normatividad, van a volver a administrar. Ya tenemos este antecedente. Así es. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se vota. Señor Romero, y en las últimas reuniones que ustedes han tenido a nivel de clubes, siempre asistían todos los equipos de la primera división y a qué acuerdos se llegaban últimamente. Porque es importantísimo siempre tener la unión, los acuerdos entre ustedes como ente, ¿no? Como ente federativo por parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Por el tema de la reunión puntual que han tenido hoy, por ejemplo. Sí, hoy hemos tenido una reunión, han asistido. No siempre vienen los 18 clubes, vienen 14, vienen 10, vienen 12, porque también tienen otras actividades que realicen. Pero cuando vemos, ¿cuál es el tema? Ninguno de los clubes está en contra, vamos a decir, de la federación como institución. No, eso es ilógico. No se está en contra. Lo que se quiere es mejorar. Pero lo que piden los clubes siempre es que se cumpla la norma, que se cumplan las cosas como tienen que ser. No que se lleven, que si hoy día un estatuto se aprueba, mañana saquen una resolución diciendo que esto se modifica. Así no es, eso no corresponde, no es así. Es el quizá, no de repente todos los clubes. Yo siempre digo acá, somos 18 formas de pensar distintas acá, 18 miembros, ¿no es cierto? Cada uno tiene su opinión respetable. Algunas no se comparten, no se comparten, esa es la democracia. Pero si usted me dice ¿cuál es el punto de convergencia? Que todos señalan que sí, se debe cumplir la norma expresamente, lo que dice. No estar después sacando documentos, resoluciones, oficios, cartas que quieran modificar un estatuto y no es así. Quizá lo que piden los clubes es la debida formalidad, la debida comunicación, la transparencia y con eso se puede salir adelante. Oscar, explícanos, sé, estoy informada que en estos días está pendiente una resolución del Poder Judicial también, ¿no? En contra de la Federación. Sí, me parece que es la resolución, es un tema del señor, me parece, Grito, Alfredo Grito, es un tema que tiene que, él está siguiendo un proceso contra la Federación en el Poder Judicial, está también en espera que ésta se pueda expedir, ¿no? Todavía por esa parte no hay ningún pronunciamiento, no se sabe. Señor Romero, las próximas semanas iban a celebrar el tema de las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol, donde iba a ser nuevamente reelegido el señor Lozano. Con la resolución del día de hoy, ¿qué va a ocurrir en la Federación Peruana de Fútbol en el transcurso las próximas semanas en el marco legal? Lo que tendría que ser es que esa convocatoria quedaría nula, ¿no? Se está anulando, porque a ver, las convocatorias y todos los reglamentos nacen de dónde, del estatuto. Si el estatuto es nulo, todo es nulo, ¿correcto? Por eso le digo que empezaba que todo después hay que ver para comenzar a ratificar lo que corresponde ratificar. Pero en este caso, primero tendríamos que entrar a una modificación del estatuto, para mí, del año 96. Y recién ahí comenzar a ver el tema. Y el último punto sería convocar a elecciones. Ahorita pensar en elecciones, eso ni hablar, no corresponde. Y sería lo más sano también y sensato. Más allá, si usted me pregunta por el señor Lozano, ¿es su derecho de postular o no postular? Gracias, señor Romero. Qué bien lo explicó, qué bien lo ilustró. La máxima autoridad de la Nación Deportiva de Fútbol Profesional es un tema delicado.